Pero luego de este empate tú traes a tu senador en el noveno para que se mantenga ahí y tú tienes la oportunidad de dejar en el terreno del juego el próximo episodio al contrario. Bueno, patazo elevado a lo profundo del jardín izquierdo, la bola. ¡Oh mi Dios! Ni se movió Junior Lake. Se fue de Honrón para Jamaica de Navarro. 3 por 12 es el juego ahora, ganan los toros. Ese corredor llegó seguro como se llega en un vehículo de Angel Carrental con sus cursales en Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata y La Romana. ¡Qué clase de batazo! Navarro su primero de la temporada. Ese es el asunto cuando usted cae por debajo. En 3 y 2 se vino con el lanzamiento de todos colgados. Desde el principio se sabía que la bola estaba fuera del parque, amigos. Y aquí los toros se van delante en el partido. 3 por 2 en este noveno episodio.